La Policía Nacional presentó los resultados del Plan de Seguridad de las Comisarías de la Mujer, dirigido a las Madres de Familia, en el periodo del jueves 8 al miércoles 14 de junio. La Policía Nacional da a conocer los resultados del Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, dirigido a las Madres de Familia, en el periodo del jueves 8 al miércoles 14 de junio del año 2023. Seguimos avanzando en las visitas casa a casa, en las charlas, capacitaciones, talleres, con el objetivo del rol protagónico de la mujer en el hogar, en la comunidad, y asimismo el reconocimiento de las alertas tempranas. En las temáticas, la violencia hacia las mujeres, jóvenes y familias, las adicciones de alcohol y droga, el cuido de nuestros niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, la prevención de los accidentes de tránsito en la vía, resguardando, protegiendo nuestras vidas, actividades para atender el estrés, la depresión y comportamientos suicidas, evitar los incendios en el hogar. En 153 municipios del país, realizamos 160 asambleas de seguridad ciudadana, con 15.851 protagonistas. 15.620 visitas casa a casa a 47.222 a madres de familia. 2.300 charlas con madres y sus núcleos familiares. 405 conversatorios con mujeres, jóvenes y familias. Las autoridades detallan que recepcionaron 42 denuncias. Durante las visitas casa a casa, se recepcionaron 42 denuncias. De estas denuncias, atendidas por las investigadoras policiales, fueron 8 por delito y se capturaron 5 agresores, de las cuales fueron remitidas a las autoridades competentes. 34 por faltas penales que se realizaron mediaciones y acusaciones. En coordinación con los bomberos unidos, realizaron 12.697 inspecciones en las casas de habitación de las madres de familia, las cuales realizaron recomendaciones 11.120. Vamos a mencionar estas recomendaciones. Apagar fogones de leña y carbón cuando terminen de cocinar. No fumar en la cama, sofá o cerca de sustancias inflamables. Evitar que nuestros niños, niñas, permanezcan en área de cocina cuando se preparen los alimentos. No dejar encendidos los automotores dentro del garaje por tiempo prolongado. La Policía Nacional, en coordinación con los bomberos unidos y el tendido territorial, continuamos trabajando para fortalecer el modelo de prevención y seguridad ciudadana, a través de las visitas casa a casa, realizando charlas y conversatorios a las madres de familia y su núcleo familiar. Para Noticias 12, Luisa Centeno.